10 actos que quizás no sabías sobre Antonio de Pado El 13 de junio la Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica de San Antonio de Pado Doctor de la Iglesia y patrono de los pobres Reconocido por su extraordinario don de milagros San Antonio es muy querido entre los católicos y goza de fama mundial por obrar actos prodigiosos al punto que es reconocido como el más grande taumaturo, don de aserminables de todos los tiempos No obstante, hay otros aspectos de su vida que quizás no muchos conocen y que pueden ayudarnos en nuestra vida cristiana Por ejemplo, el santo suele decir, si predicas a Jesús, él ablanda los corazones duros Si lo invocas, endulzas las tentaciones amadas Si piensas en él, te ilumina el corazón Si lo lees, te sacia la mente 1. Su verdadero nombre Nació en 1195 en Lisboa, Portugal Se llamaba Fernando de Bulés y Taveira de Acevedo A los 25 años se adoptó el nombre de Antonio cuando se hizo franciscano 2. Agustino antes de ser franciscano A los 15 años ingresó a los canónigos regulares de San Agustín 10 años más tarde ingresó a los frailes menores franciscanos 3. Pudo ser Marte Decidió ingresar a los frailes menores para predicar a los arracenos Y estaba dispuesto a morir por amor a Cristo Dejó marrocos, pero una severa enfermedad lo obligó a retornar 4. Tenía una voz clara y fuerte Talante, imponente, memoria prodigiosa y un profundo conocimiento El espíritu de profecía y un extraordinario don de milagros 5. Se le representa con un niño Jesús en brazos Fue testigo de una aparición del niño Jesús a quien sostuvo en sus brazos Por tal motivo, las imágenes del santo se le representan junto al niño 6. Este es su más famoso milagro En la ciudad de Padua, Italia, un joven de nombre Leonardo Pateó a su propia madre en un arranque de ira Arrepentido, confesó su falta a San Antonio, quien le dijo El pie de aquel a quien patea a su propia madre merece ser cortado Leonardo corrió casi y se cortó el pie Enterado de esto, San Antonio tomó un miembro apuntado del joven Y milagrosamente lo reunió al cuerpo 7. Lo conocen como el santo más milagroso Su fama de obrar actos prodigiosos nunca ha disminuido Y aún en la actualidad es reconocido como el más grande taumaturgo de todos los tiempos 8. Es conocido como el santo de todo el mundo León XII lo llamó el santo de todo el mundo Porque por todas partes se puede encontrar su imagen y devoción Es patrón de los pobres, viajeros, albañiles, panaderos y papeleros 9. Acuden a él para pedir buen esposo o esposo Por esta razón algunas personas llegan a poner su imagen de cabeza Sin embargo es una superstición y una práctica no cristiana 10. Su canonización fue una de las más rápidas de la historia El Papa Gregorio IX lo canonizó después de un año después de su muerte en Pentecostés El 30 de mayo de 1232